Bien, seguimos con los más buscados acá en el DB Radio. Una charla interesante con Adrián Monge. Una charla, en realidad, una entrevista al director de competencia de la Federación Boliviana de Fútbol a raíz de los problemas que se presentan en el torneo Simón Bolívar. Estos resultados raros, por no decir otra cosa, que se van dando y que, bueno, obviamente que hay un interés por la cantidad de goles, ¿no? Sí, Julio. Recapitular lo que él manifestaba, ¿no? Previa a una impugnación, los dos equipos juegan para que no haya un malestar, si vale el término de la hinchada, el público que pagó su entrada. Si ocurrió lo que ocurrió con 14-0 o 14-1 el partido, igual el resultado final termina siendo 3-0, siempre y cuando hay impugnación, que no la hubo, ¿no es cierto? Correcto, tiene que haber una impugnación, porque así es walkover, como dice. Exacto. O sea, en realidad está dado el walkover, digamos, ¿no? Bueno, ya ese partido no tiene validez porque se juega de una manera irregular y el resultado final sería 3-0. Pero la formalidad o el formalismo del reglamento del campeonato es que alguien tiene que impugnar. Ya. El tribunal tendrá que resolver esto y decía que va a la que sea en esta semana lo más pronto posible. Otro detalle, la próxima semana juega la selección boliviana frente a la selección de Haití, el 15 de octubre en Santa Cruz de la Sierra. Hasta ahora el único equipo que ha solicitado reprogramar su partido que tendría que jugar el jueves en Santa Cruz, que es Oriente Petrolero frente al Uber Ready, Oriente ya mandó una nota pidiendo la reprogramación para el 19 de octubre. Ha recibido la federación o la comisión, el comité de competencia o director de competencia y con anticipación se va a dar un resultado final referente al pedido de Oriente Petrolero. Bueno, porque como anoche comentaba justamente, ¿no, Sergio? Aquello de que Oriente sí tiene muchos jugadores en este momento. ¿Tiene cuatro en una y cuatro en otra o tres en otra? Claro, claro, exactamente. Lo que pasa que, claro, a última hora se convocó a algunos jugadores de Oriente, es decir, están convocados a la absoluta Quiñones, Ricky Áñez, Holguín y Julio César Pérez. La defensa completa, digamos, ¿no? Y en el sub-23 está Rojas, está Saldías, está Pacha Velásquez, que ha sido convocado a último momento, ¿no? Y John García. John García. Son cuatro. De los ocho, por lo menos cinco titulares, ¿no? Que llegarían el día miércoles recién para jugar el día jueves con su club. Claro, estamos porque ellos integran la selección sub-23. Sub-23. Y el 15 juega con la selección de Venezuela en Caracas. Claro, entonces esa es la preocupación en el campamento verdolaga, así que, bueno, por eso piden la reprogramación para este partido con Holguais, que cabalmente cae día jueves. Veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Bien, y la selección boliviana tiene que presentarse, decíamos, en Venezuela, ante la selección de ese país en esta fecha FIFA. Hoy viaja la selección o ya viajó temprano, ¿no? La delegación que tuvo que sufrir unos cambios de última hora a raíz de lesiones de jugadores. Así es, las caras nuevas, vamos a decir, en esta convocatoria fueron el caso de Sagredo, por ejemplo, fue la inclusión de Carmelo Argareñás, el jugador del club Olguerredi. En fin, creo esto, como bien decía, a raíz de la ausencia de Rodrigo Ramallo, que fue convocado pero está lesionado, y dio con un par de jugadores más, que lamentablemente en la última fecha, de la fecha 15 de la división profesional, sufrieron sendas, lesiones, y por lo tanto quedaron al margen, ¿no? Sí, bueno, pero eso no lo desanima a César Faría, quien anunció que incluso va a poner un equipo que arriesgue frente a Venezuela. Sí, según lo que dice el entrenador, un equipo que va a ser protagonista, por lo menos lo intentará, ante un rival complicado, ante un rival difícil, ¿no? Que también está en permanente crecimiento, así que estamos en puerta de poder ver un buen partido, me parece, ¿no? Ojalá una buena presentación de la selección. Y sí, va a enfrentar a un rival que ya le perdió el miedo a atacar, ¿no? Venezuela ataca, juega, juega. Trata de jugar de igual a igual, a veces con éxito, otras veces no, pero trata de jugar igual a igual con todos los rivales, ¿no? Sí, mucho más con este entrenador, ¿no? Que bueno, tiene ya una base, sigue poniendo jugadores jóvenes, entonces me parece que puede ser un lindo partido, un buen examen sobre todo para la selección de Farías. De todas maneras, es interesante, ¿no? Como lo plantea César Farías, ya basta de mirar para atrás, basta de estar con esas cosas que lo único que hacen es generar una especie de polémica inútil, estéril, ¿no? Hay que pensar en adelante, hacia adelante, que esta historia, bueno, se escriba y llega a su final, ya veremos cuál será ese. Nos gusta estacionarnos en los conflictos, ¿no? Sí, pareciera como que no, tampoco que nos cuesta pensar, digamos, en otras cosas, ¿no? Para preguntar. La polémica siempre, pero bueno. Pero además, volver siempre para atrás.